¡De debut y despedida! Rostros que se convirtieron por años en la compañía de todas las tardes, actores que alcanzaron la cima del éxito, fueron grito y plata, galanes y heroínas que muchas veces de forma obligada tuvieron que reinventarse porque hubo un día que la tele les dijo ¡Muchas gracias! ¡Hasta pronto! El mundo de las teleseries dejó de ser el escenario principal para decenas de actores que estaban acostumbrados a estar contratados cada año y por sueldos importantes. Hoy a muchos de ellos los llaman solo por el tiempo que dura la grabación de un proyecto y muchas veces basta más de un año entre un contrato y otro. Es la situación que viven los actores de la popular teleserie Amanda, profesionales que fueron parte de un producto exitoso y que hoy están sin proyecto. Loreto Valenzuela es una de ellas. Imborrables son los papeles que Loreto Valenzuela ha protagonizado en teleseries que fueron fenómenos en la televisión chilena, la quintrala Amores de Mercado y Brujas, solo por contar algunas de ellas. ¡Muy, hijo, por Dios! Para la más hermosa de las flores. ¡Ah, sí, claro! Oiga, oiga, escúchame, mire. Tome, recibalo, pues. Son con cariño. ¡Mierda bonito, eh! Y estos son para don Humberto, esos puros del Caribe que tanto le gusta que fuma él. ¡Claro, bien bonito, po! Así que con regalitos hacemos como que aquí no ha pasado nada. La actriz tiene más de 30 años de trayectoria. Fue uno de los pilares de Amanda en un rol de villana que inmortalizó como lo han hecho pocas actrices. Sin embargo, su contrato con la productora terminó y hoy está a la espera de una oferta que la devuelva a lo que más le gusta, actuar en teleseries. Mis colegas más jóvenes estaban medio desesperados, porque en general el elenco no era de mega. Y se acabó la pega. Punto. Los canales están pasando por una serie de problemas para las contrataciones. Dicen que no hay ganancias, que no pueden contratar más gente de planta, lo que sea. Pero lo que le ocurre a los actores de esa teleserie ya es conocido en el gremio que ha tenido que aprender a jugar con las nuevas reglas de la tele, bajos presupuestos, pocos contratos y ofertas económicas solo mientras duren las grabaciones. Muchos se han tenido que reinventar, apostar por el teatro, el cine u otro tipo de producciones audiovisuales. Otros han buscado pega en rubros como la radio, la opinología y hasta la animación de programas. Alejandra Herrera jamás pensó en esos trabajos mientras fue protagonista de las teleseries de Canal 13 por más de cinco años. ¡Tía, niña! ¡Ay, chiquilla, que me asustaste! ¡Harto tiempo que no la veíamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, oye, que tení fuerza! Aquí me tení, pues, más vieja, más flaca, más mañosa y con menos billetes. ¡Ay, yo la veo re bien, oiga! ¡Si hasta la joroba se la ha chicao! Alejandra fue la heroína de Amor a Domicilio y Mar Paraíso, la villana de Adrenalina y Corazón Pirata. Y además, actriz secundaria de Charlie Tango y Cerro Alegre, pero de un minuto a otro la dejaron de llamar y se sumó a la lista de actrices sin teleseries. Qué lamentable, porque si están funcionando esos actores que se han provocado de una u otra manera un éxito en la pantalla o en el canal en el cual estén trabajando, lo ideal sería, lo ideal sería como eran aquellos tiempos en que se contrataba y se hacía un tremendo equipo de actores de telenovelas. Siempre es complejo quedarse sin pega, pero la pega nuestra es como un poco así, la pega nuestra es una pega que empieza y siempre termina, digamos, bueno, salvo la gente que tiene contrato por dos, tres, cuatro años, en fin. O sea, tú traes una obra de teatro y no sabís si le va a ir bien, más o menos, el después, y eso, lo que sí tenés claro es que se va a terminar. Yo creo que uno tiene como que acomodarse y, claro, sería regio que a todos nos contrataran, y no estuvieran con los sueldos estupendos por cuatro años, en fin, pero no es así. Similar caso le ocurrió a Juan Pablo Saez, quien después de actuar en solo una teleserie, enfrentó un fenómeno mediático gracias a su personaje Billy en Adrenalina, fenómeno que no solo le significó seguir en Canal 13, sino que aumentar sus ingresos económicos considerablemente. Claro, pues sí, está ahí trabajando para darle el gusto a tu familia. Oye, no me salgáis con el cuento de la familia, ya. A mí me parece que el tío no se te puede contar. ¿Cuándo? Billy, tú sabés muy bien que yo estoy hasta las masas de vivir con mi vieja, ¿no? Bueno, andate a vivir solo entonces. Pero para eso hay que trabajar fuerte, ¿no es cierto? No se puede andar llegando tarde, ¿estamos? Juan Pablo actuó regularmente en seis teleseries y ante el olvido de la pantalla chica se reinventó como gestor cultural, desde donde sigue ligado a la actuación, y además le abre las puertas a muchos colegas que también han sido olvidados por los canales. Yo en lo personal siempre, desde que estaba en la escuela de teatro, soñaba con poder funcionar como actor en un teatro como el que estaba a mis espaldas. Pasaron muchas cosas y hubo que invertir mucho trabajo y también mucho dinero. No solo mío, ¿entiendes? Muchos actores y artistas que forman parte del antiguo Teatro San Ginés y actual Centro Cultural San Ginés de la Corporación Cultural San Ginés, que es una corporación cultural que yo fundé hace ya 18 años. Yo estos últimos años, estos últimos tres años, tomé un nuevo compromiso y desafío, que entré al servicio público. Yo soy consejero regional, represento a Puente Alto, a Pirque y a San José de Maixco. El caso de Romeo Singer es un poco más dramático. El actor fue anunciado con bombos y platillos, como la gran contratación del 13 del año 99, donde fue protagonista de Fuera de Control, una teleserie que a pesar de no haber tenido gran éxito, es muy recordada por el público, precisamente por sus entrañables personajes. Rodrigo, ¿puedo hablar un minuto contigo? ¿Y qué querés hablar tú conmigo, Eli? Ay, hombre, por Dios, ¿no me puedes dar un minuto de tu vida? Ahora, no. Elia, Elia, vieja, mejor le hacemos caso a la Silvana. Tú estás despedida, no es bueno que vengas a provocar acá, no es bueno para ti ni para nadie. Rodrigo, voy a pasar a verte la noche al galpón. De verdad, necesito hablar contigo. Chao. Rodrigo, por favor, no la escuches. Yo no tengo por qué hacerte caso a ti hoy. Para su primer protagónico, Romeo Singer hizo un par de roles secundarios. Actualmente se dedica al marketing y a ser DJ en distintos bares de la capital. Bueno, ¿qué estoy en la vida? Ahora, tal como tú dices, tengo una agencia de comunicaciones, que es una materia a la que me dedico hace cinco años ya. La agencia la tengo hace dos años, se llama Key Consulting. Y con la música, bueno, como te lo dije recién, yo empecé a actuar profesionalmente y también empecé con la música. Entonces estoy trabajando activamente en un par de boliches acá en Santiago. Uno de ellos es María Calas. ¿Qué pasó con María Izquierdo? Es la pregunta que muchos seguidores de la actriz se hacen. Después de que recuerdan personajes inolvidables como los que hizo en Playa Salvaje, Mar Paraíso o la recordada Raquel Thompson de Cerro Alegre. El caso de ella es distinto. María Izquierdo hizo su última teleserie el año 2011 en Televisión Nacional, experiencia que le gustaría borrar de su memoria y después de la cual optó por dedicarse a otros trabajos, lejos de la televisión. Mira, yo me imagino que para la gente que lleva años contratada en la tele, debe ser feroz quedarse sin tele. Yo jamás he estado contratada en la tele. Yo voy a una teleserie, pasan dos años, de repente hago otra. Entonces, como que no tengo ese chip en la cabeza. Como que uno siempre tiene que estar... No sé si me reinvento yo, pero invento hartas cosas. No sé, trabajo en la radio, uno hace clases, haces tele, haces guiones, escribías, haces capacitación. Es complicada. Entiendo que como trabajar por un proyecto puede ser súper inestable, pero si es algo que es recurrente, de alguna manera uno se prepara. En teleserie me pasó, por ejemplo, en Canal 13, que tuve varias teleseries seguidas y no era por el proyecto, era por año. El contrato que me tocó, afortunadamente, en esa época. Ahora yo sé que hay muchos actores, muchos, solo son algunos contados con los dedos de la mano, que son los que tienen contratos anuales, el resto es puro por proyecto. Llega un momento que uno se va adaptando a esa situación porque te dais cuenta que todo es súper inestable. Bastián Bodenhofer ha sido un errante de las teleseries. Va y vuelve, siempre dependiendo de si lo llaman o no. Si bien estuvo en el caminero de TVN, su contrato se acabó, apenas terminaron las grabaciones. Actualmente trabaja como chofer de Uber, como un ingreso más para su vida. Yo siempre encuentro que lo que uno tiene que hacer es autogestionar. Yo creo que uno tiene que inventar sus cosas, tiene que armar sus proyectos, tiene que tener su grupo. Entonces, si te llaman de la tele, bien, rico. Si está ahí en un obreteatro y no le va tan bien, tenés que tener como hartas canastas con hartos huevos. O sea, yo creo que a cualquier persona que se quede sin trabajo es bien difícil, ¿no? Sobre todo a aquellas personas que obviamente se han dedicado exclusivamente a las teleseries y no, a lo mejor no se proyectan en teatro o en otro tipo de comunicaciones. En general, los actores estamos un poco condicionados a recibir el llamado telefónico por el trabajo. Pero yo, hoy por hoy, me doy cuenta que es importante hacer uno el acercamiento y comunicar que uno necesita pega. Puede ser a través de Twitter o puede ser a través de diferentes redes sociales o a través de reuniones con las personas que dan los trabajos. Y si no resultase de esa manera, buscar una autogestión, es decir, crear proyectos, generar contenidos, generar movimientos. Si hay algo que se repite en el discurso de todos los actores es que la TV les asegura estabilidad laboral y un buen pasar económico. Pero, ¿cómo conviven hoy ante un escenario que un día te puede tener arriba y otro abajo?